Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espira en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulcura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Es probable que la tal Jacinta también haya sido asesinada Debía saber algo fundamental Fernando Salinas, jugando al detective, se ha ido a las islas a investigar Y con esto, quizás, firmó su sentencia Ahora, la última persona a ver con vida a esta señora de las islas ¿Quién fue? Manuela Salinas ¿No es así, doctor? Sí, sí Es lamentable todo lo que está pasando Conozco a la familia Salinas desde hace mucho tiempo ¿Usted ya habló con ellos? Desde el servicio doméstico hasta el familiar más cercano de Fernando Salinas Es como... Es como si estuviesen ocultando una historia difícil de digerir No sé ¿Usted sospecha de alguien? Mire, señor juez Acá hubo un intento de asesinato Se utiliza un veneno Ese veneno es extrañísimo Porque está basado en una sustancia que se extrae De la raíz de la dracma mananta Que es una planta originaria de... Del Delta Ahora, yo me pregunto, señor juez, y le pregunto a usted Sería muy absurdo Imaginar Que la muerte de esta bruja de la isla El asesinato de Emilio Acosta Y el envenenamiento de Fernando Salinas Están profundamente relacionados entre sí ¿Usted piensa que hay un... Solo ejecutor? El veneno El veneno Es un arma típicamente femenino Al igual que el estilete que fue utilizado para matar al señor Acosta ¿Usted cree entonces que... Una sola mujer... Ha cometido los dos asesinatos? ¿Y que va a volver a intentar... Asesinar a Fernando Salinas en cuanto tenga la menor oportunidad? ¿Usted sospecha de alguien? Debo reunir pruebas, señor juez Porque no puedo caer... En la trampa de que un pacto entre dos amigos bien intencionados... Me oculte en un crimen ¿Usted sospecha... De Manuela Salinas? Ahora ya sabe usted... Como Isabel Salinas... Y Bernarda Marelli... Por medio de la extorsión... Nos dieron este perverso plan Ahora lo más importante... Es que usted pueda contarle personalmente a Fernando todo esto... No, no lo haré... No diré una sola palabra... No voy a repetir ante nadie lo que acabo de decirle... ¿Pero por qué? Usted es bueno, doctor... A usted lo chantajearon... ¿Por qué no va a contar la verdad? No insista... No voy a decir una sola palabra... No voy a repetir una sola vez más lo que acabo de decirle... Por favor... Mi mujer está gravemente enferma... No sé cuánto tiempo más va a vivir... ¿Pero usted se arriesga que yo le cuente todo a la policía? No, señora... Nadie está obligado a declarar en su contra... Doctor... Si usted le dice toda la verdad a Fernando... Yo le prometo... Que Fernando no le dirá nada a la policía... No lo haré, señora... Te vino a saber la verdad... Ahora ya sabe cómo fueron los hechos... Pero también puede estar segura que jamás en mi vida... Volveré a repetir ante nadie lo que acabo de decirle... ¡Nunca! Está – Buen dia a todos Consejeron, dobro día Dobro! Hola... ¿Qué dijiste? Había una vez una película en que la chica era tan, pero tan mala y le hacía cosas tan feas a él que él siempre se enfermaba. Pero finalmente este corazón tan duro se enternecía. Pero claro, ya era tarde. Él había muerto de amor. La película era más larga. Él tenía otra mujer mayor, poderosa que pagaba muy bien por sus favores. A pesar de todo esto ella le propone matrimonio. ¿Mariana? Mariana es ingenua y es protagonista de su propia historia. Y nuevamente a pesar de todo esto decide ponerle fin. Pero la historia recién empieza. Amanda se fue a París. ¿Y el joven galán? Bueno, ese triste personaje está tratando de que la chica que él ama lo comprenda, le perdone todas sus indecisiones y sus dudas y finalmente crea en él. ¿La chica que él ama soy yo? Por supuesto. No hay que yo sea metida, ¿no, Lorenzo? Pero he visto que estabas preparando tus cosas. Yo creo que no es momento para viajar todavía. estamos todos vigilados y tenemos que seguir prestando declaración. Yo tengo que viajar, Felicia. Pero yo creo que eso lo tendrías que declarar también, Lorenzo. El señor inspector dijo que no nos moviésemos de la capital hasta Nueva Orden. A ti te parecerá un poco loco pero siento que tengo que ir al canto. ¡Lorencito! El amor te ha vuelto irracional al punto de aparecer como un peligroso envenenador enfuado. ¿Quién puede pensar que yo envenené al señor Fernando, Felicia? Ay, Lorenzo. ¿Sabes? Yo te creo capaz de cualquier cosa. ¿Hasta cuándo vas a seguir sangrando por la herida, Chela? No sé si estoy capacitada para hacerlo. Me falta experiencia. Pero te sobra encanto y eso es muy importante para este tipo de eventos. Sí. Serás una fiel representante del holding Salinas. Además, las pautas están muy claras. Yo pronostico que serás una excelente joven y encantadora ejecutiva. Deseame suerte. Te deseo suerte. perdón, doctor. Sí, sí. Tiene una llamada pendiente de la señora Amanda. ¿La tomás? Sí. ¿Qué línea? Dos. Gracias. Hola. No, Amanda, lo que pasa es que no estaba en la oficina y por supuesto con todo este asunto de Fernando. Bueno, te habrás enterado por el juez Aguirre, ¿eh? ¿Quieres que nos veamos hoy? Está bien. Sí, te quiero. Sí. Nos vemos. Adiós. ¿Sabe usted que el veneno con el que intentaron asesinarlo se extrae de unas raíces de unos arbustos que crecen en el delta? Draeg Mamaranta. Y en los legajos del juez Aguirre, en la causa abierta a pedido de su mujer Manuela Salinas, ella reconoce que viajaba asiduamente al delta y que mantenía conocimiento con una tal Jacinta, una mujer de las islas, experta en la preparación de menjunjes en base al draeg Mamaranta. Como se confirma después cuando entramos en su chosa y se encuentran utensilios con residuos de esta sustancia. Sustancia que combinada con otras y convenientemente rebajada puede llegar a ser beneficiosa para el ser humano. Pero, para desgracia suya, le prepararon una pócima fatal y gracias a que dimos a tiempo con el origen del problema se pudo preparar el antídoto. una ¿hasta dónde quiere llegar? A la verdad. Por dura y cruel que sea, a la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposa? ¿Sabía usted que el sabor del draeg Mamaranta se diluye con el alcohol? Últimamente usted tuvo algún festejo con ella por algún acontecimiento en el cual luna? Mi mujer no toma. Además no puede ser. Olvide ser esas circunstancias por favor. Descártelas. Quiere decir que usted cree que su mujer no tiene motivos para asesinarlo a pesar de que usted no reconoció a su hijo. No, es mi hijo. Y yo pienso que el resentimiento unido a una persona de su más íntima amistad dentro de la casa favorecieron los hechos que ocurrieron. Y, o casualidad, hay una mucama que ha desaparecido misteriosamente y esta mucama se crió con Manuela. Luisa se llama. ¿Usted me quiere decir que Luisa estaba en combinación con Manuela? O sea, que fue cómplice de Manuela. Yo no estoy absolutamente seguro, señor Salinas, pero yo necesito que usted me diga lo que piensa porque todos alguna vez de alguna manera sabemos quiénes son nuestros enemigos. Manuela. como la viva que después de clavar su aguijón muere. Bueno, el veneno que no alcanzó a matar a Fernando Salinas será como como la sentencia de la enviada. la enviada. Entonces, ¿tú crees que todo lo que pasa es como un trabajo que le han hecho? Bueno, por favor, por favor, Gaby, no metas tus narices en esto. El bien y el mal emprenden su lucha final y Manuela y Fernando Salinas se enfrentarán cara a cara con sus peores enemigos. De la fuerza espiritual de ambos dependerá todo. Pero entonces, ¿tú crees que aún corre peligro la vida de Fernando? Yo estaría atenta y cuando llegue el momento no dudes que te avisaré. Hay hay una casa donde se oculta la enemiga. Cuando llegue ese día me acompañarás. Bueno, tranquila. Tú sabes que una verdadera bruja siempre tiene que bueno, cobrar algo por su servicio. Supongo que pagarás el té, ¿no? te das cuenta mamá. Te das cuenta todo el daño que le hicieron a Fernando. Sí, pero también me doy cuenta todo el daño que él te hizo a ti. Si él sabía que era Estere, antes de casarse tendría que haberte lo dicho. Tenía total conciencia de la ilusión que tenías por quedar embarazada. Pobre Fernando. Se ponía tan triste cuando yo le hablaba del niño. Sí, no quería hablar del tema. Yo llegué a pensar muchas cosas, mamá. Por ejemplo, que no quería compartir a su mujer con un niño. que eran celos nada más. Pero no, yo lo veía y se ponía tan triste, tan mal. Pero cuando hacíamos el amor era como que él buscaba a ese niño. A ese niño que supuestamente no podíamos tener lo buscaba en mí, mamá. Mi pensamiento sobre Fernando Salinas concuerda con su manera de comportarse en toda esta situación tan grave. Y lo que sufriste es muy terrible todo lo que pasaste. Ay, mamá, ahora yo pienso en mi hijo, en nuestro hijo, en Fernando. Tengo unas ganas que sepa la verdad, mamá. Parece que Lorenzo se enamoró en serio. A pesar de la prohibición del inspector Luna de abandonar la casa. ¿Qué? Va a partir a encontrarse con su amada. ¿Él te lo dijo, Felisa? ¿Eh? No. Yo vi que tenía preparada su maleta en el cuarto del garage. Ah, sí, claro. ¿Y tú crees que se fuga por amor? Vamos, ¿en qué andarán ahora esos dos? Por Dios. Desde que se juntó con ella parece que está más del lado de lo que están con la señora Manuela. No sé, Felisa, ¿eh? Para mí Lorenzo ya no es de confiar en esta casa. Ay, chela, esos celos te van a sacar una úlcera grandota grandota, grandota, ¿eh? Pero es que yo no me iría por nada del mundo en este momento de esta casa. Felisa, están pasando cosas muy graves, ¿eh? Y todos, todos formamos parte de este mundo. ¿No crees que, digo, ¿no? Que deberíamos decirle al inspector Luna esto? Yo creo que es demasiado tarde, Chelita. Lorenzo ya partió a los brazos contra viento y marea. ¿Por qué nos ahogarán los dos? Mamá, quedó bien, ¿verdad? Está hermosísima. ¿Cuando Rudy llegue? Sí, sí, quedate con el de eso. Ay, ahora, ahora, ¿sabá usted? ¿Será él? Entiendo, ¿eh? Seguro que él va a venir. ¿Va? ¿Quién es? El Rudy. ¡Tú vibreza! Bienvenido. Pasa, Pasa. Pasa. Hace tiempo que no preparaba algo rico para alguien. Porque hace tiempo yo estaba muy mal y muy triste. Pero... ¿qué ha ocurrido? ¿No has visto al doctor Villa? Por eso mismo te hice esto tan rico. Porque tú me ayudaste, Rudy. Y estuviste conmigo todo el tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, Luna, ya estoy en condición de volver a casa, ¿no? Así que... quiero salir de aquí, ¿eh? Porque... esto es como un encierro para mí y al final parezco ser yo el preso aquí adentro, ¿no? Me parece, señor Salinas, que usted no toma conciencia de la gravedad de la situación. Intentaron asesinarlo y quienquiera que haya sido puede volver a hacerlo. Reforzaré la seguridad de la clínica. Reforzaré. ¿Para qué? ¿Para protegerme de Manuela? ¿Qué dice? Una cuartada. Y usted me ayudará a confirmarla o desecharla. ¿Eh? Luna, por Dios, ¿por qué no se comunica usted con el jefe de seguridad y mi empresa si terminan todo esto? ¿Eh? Solo confío en mis hombres, señor Salinas. ¿Verdad? Usted sabe que no me cae nada bien, ¿no? Lo lamento, señor. pero hasta que no debilemos los hechos tendremos que convivir. Ahora, dígame, señor Salinas, ¿sigue usted pensando que su primera esposa, Isabel Salinas, aún vive? Terrible. Realmente lo que me estás contando me parece terrible. Bueno, me parece mucho más terrible la actitud de Fernando de ocultarle a Manuel a Fran. Mercedes, tía Mercedes. Eso es algo comprensible. Pero, Rubén... Tía Mercedes, estoy realmente cansado. Estoy harto de interpretar el personaje del novio celoso, del novio despechado. Bueno, mejor lo digo solos. ¿Qué? 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 Rudy, ¿de verdad te parece comprensible que Fernando me haya mentido? Lo que me parece realmente importante ahora es que hayas descubierto una verdad que estabas buscando. Ahora puedes demostrar que ese hijo que llevas dentro tuyo es hijo de Fernando Salinas. Lo has logrado, Manuela. Lo logramos. Los dos. Sin tu ayuda no hubiera logrado esto, Rudy. Fernando Salinas ya está fuera de peligro, entonces ahora puedes contarle la verdad a él. Tengo miedo. Sí. El doctor Villa me contó todo. Me contó cómo Isabel y Bernarda nos lo chantajearon. para que hiciera creer que Fernando es este... pero Villa no va a decir la verdad. Me lo dijo. Lo va a negar, Rudy. Y si Fernando se entera de esta verdad, lo va a llevar a la cárcel. Pero ese hombre lo va a negar todo el tiempo. Fernando nunca me va a creer. Manuela, tú eres el mejor testigo. Es la palabra de Villa contra la mía, Rudy. Es terrible cuando Fernando se entere que Isabel, la inolvidable Isabel, lo engañó. ¿Y de qué manera lo engañó? De todos modos, Manuela, siempre sostengo que cuando Fernando se entere que ha sido realmente leal a él y que ese hijo es suyo, el hijo que tú llevas, bueno, con todo eso bastará. Rudy, quisiera correr y decírselo todo, pero a su vez tengo miedo. Oh, Manuela, no tienes que tener miedo. Era necesario tanto valor para llegar hasta donde has llegado. Miedo no. ¿Alguna vez seré feliz? ¿Tú lo crees? Sí, Manuela, yo creo que sí, que que serás muy feliz. ¿Qué te pasa? Pienso que que ya has encontrado la verdad que tanto buscabas y bueno, creo que ya no me necesitas. ¿Qué estás diciendo, Rudy? Claro que te necesito. Te agradezco lo que hiciste por mí, te lo agradezco, pero por supuesto que te sigo necesitando. lo fundamental está cumplido, está cumplido, Manuela. Buscabas una verdad y la has encontrado. Ya puedes contarle a Fernando que ese hijo que llevas en tu pancita es su hijo. tarea cumplida. Tarea cumplida. Yo yo partiré a Jerobo. Pero te vas no porque creas que yo no te necesito. Yo partiré ajeno a Manuela. ¿Sabes, desde los tiempos de Bellas Artes que yo no visito la casa de Quinquera? El maestro murió sin conocerte. Si no, creo que te hubiese condecorado con la orden del tornillo. ¿Ah, porque crees que yo estoy loca? No, no, pero creo que creo que estás muy sola. ¿Y? A la larga la soledad enloquece. ¿Sabes, creo que cuando dejamos de amar nuestra soledad, cuando dejamos de disfrutar de su encanto, es cuando la soledad puede transformarse en una compañera peligrosa, en alguien que puede hacernos enloquecer. ¿Sabes por qué quiero volver allí? No sé, pero es un pintor que siempre te atrajo, te gustan sus soles, sus obreros, sus barcos, ¿no? Porque yo siento que él, como nadie entre nosotros, intentó transformar lo real en arte. De todas formas, es todavía una incógnita para mí tu devoción por él. ¿Y por qué quizás nadie como yo pueda comprender sus obras? Porque los dos fuimos huerfanitos. Yo también pienso que Quinquela vivió pintando esos barcos, no sé, con la secreta ilusión de que esa mujer que lo abandonó un día en el patronato de la infancia volvió a ubicarlo. Jamás renunció a utilizar su nombre, el nombre con el que su madre lo abandonó, al contrario, lo utilizó como apellido. Fue como querer decir, si quieres encontrarme, Quinquela está aquí, en medio estos barcos. Allí encontrarás al pequeño Martín, al que se crió sin madre. ¿No? Art, yo quiero que me prometas que no vas a hablar de todas estas cosas con Mercedes, ni que le vas a contar todo lo que fuimos descubriendo juntos de Quinquela, ¿sí? Forti, por favor, pero no seas infantil. Es que yo estoy muy celosa. Mira, yo sé que voy a tener muchos amores, pero que ninguno, ninguno va a ser mi amante del alma, como tú. Ay, por favor, Dorothy, Dorothy, y nosotros, nosotros siempre, siempre seremos amantes del alma. Ay, pero qué aburrido. Luna, Luna, el inspector, acaba de implantar un sistema de seguridad para cuando regrese Fernando a la casa. No habrá seguridad para Fernando, mientras Isabel Guerrero de Salinas esté viva. Y tú, no intentes redimirte ni interponerte a esta altura de la historia, Bernardo. tú no tienes salvación. ¿A dónde vas? Ni se te ocurra seguirme. Otros lo han intentado antes. te refieres a Emilio, pobreto. Debes tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque no solo yo puedo seguirte. ¿No? me pareció escuchar. Quiero decir, bueno, sin querer, pero... ¿te vas otra vez? Sí, tía Mercedes. Me voy a Génova. A encontrarte con Elisa. Me voy a Génova a encontrarme con Elisa y a hacer mi vida. A hacer tu vida. Pues te vamos a extrañar. él está fuera de peligro. Pronto volverá a la casa. ¿Qué debo hacer, Isabel? Ay, hija, luchaste tanto por saber la verdad. Y ahora que lo sabes, tienes miedo de decírselo, Fernando. Sí. Tengo miedo, mamá. Él está mal predispuesto hacia mí. Está pasando por un momento terrible. Tengo miedo que no me crea nuevamente. Pero es que si no lo haces, nunca sabrás lo que podría llegar a ser. Tienes que afrontarlo. ojo. Y si llegara a darse lo que temes, si él vuelve a dudar una vez más, olvídalo. Como si se hubiera muerto. No soporto más. Tengo tantas ganas de verlo a Fernando, de estar con él. Qué día fatal tuve hoy, tía, por Dios. ¿Sabes lo que pasó? Cuando salí, había un montón de periodistas que empezaron a hacer unas preguntas, bueno, delirantes. si el intento de suicidio había tenido que ver con un fin político, o si no, con el convenio que el holding firmó con los países árabes. Es un delito. ¿Con los países árabes? Cualquier cosa. Ay, tía, Dios. Tengo ganas de huir. Creo que van a ocurrir cosas muy graves en esta casa. Tenemos que estar junto a Fernando siempre. es que yo no soy fuerte, tía. Además, soy una prívola. No puedo, no, no puedo soportar una carga tan pesada. Querida, quizás llegó el momento de cambiar. ¿Quién es? Buenas noches, señora. Con permiso. Ajá. Ay, ¿cómo piensa esto? ¿Pero qué haces? ¿Eh? Eduardo. Permiso. ¿Qué pasa? Es momento de grandes definiciones, Mercedes, Mercedes, ¿Pero? No soporto que vivamos un solo minuto más y ganamos. ah, pero, 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 pero Arle... No, 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 pero Arle nada. ¿Acaso usted no me ama? Claro que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ay, es Arle que... Sí, 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 es Arle, es Arle que no soporta vivir un solo minuto más separado de su gran amor. Me doy cuenta. ¿Ya te ibas? Sí, mamá. Mucha suerte. Gracias. Permiso. Ah, pero Manuela... Gracias. No, mamá. ¿Ocurre algo malo con Manuela? No. Pero creo que hoy es un día muy importante para Manuela. No. 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 Permiso, necesito hablar con el señor Fernando Salinas Las visitas están todas prohibidas Lo sé, pero necesito hablar urgentemente Fernando es mi marido Por favor, señor, déjeme pasar Órdenes son órdenes Por favor, señor, se lo pido Pero, por favor Nadie diría que de tan apariencia tan frágil Se esconde una mujer violenta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!